Es preocupante cómo la descomposición social está afectando a las familias. Esto se puede ver reflejado en los casos de asesinatos y suicidios que se han estado registrando con frecuencia y que uno de los factores que ha incidido en esta problemática se debe a la situación económica, entre otras dificultades, expresó Pastor Evangélico. Comenzamos a ver fenómenos como el homicidio, fenómenos como el suicidio. El suicidio es uno de los fenómenos más, por decirlo así, preocupantes de una sociedad porque fíjense que generalmente son jovencitos entre los 14 y los 25 años que se quitan la vida y eso es producto de frustraciones que tienen, inclusive ahora con esto del internet no hay mucha comunicación con la familia y se rompe el vínculo familiar. Ese es otro de los problemas, el homicidio, porque la misma situación económica y social del país vemos nosotros en todas las esquinas, hay grupos de gente tomando, hay grupos de drogadictos, en todos los barrios hay expendios y eso provoca que no tener el dinero, el recurso y tienen ansiedad de seguirse drogando, pueden cometer inclusive ese tipo de hechos que son los homicidios, ¿verdad? Quitarle la vida a otro con tal de quitarle 10, 20 pesos, un celular y se ha visto en muchas ocasiones ahora que están desapareciendo, dicen no, la mandamos a la venta y se fue, no sabemos. Otros dicen, mira, es que iba a ser un mandado, dijo que ya venía y aparece muerto a los 3, 4 días. Esos son ahora homicidios, ¿verdad? Que son calificados, son homicidios que están premeditados con alevosía y ventaja, inclusive ya tienen lugares donde van a votar a la gente. El líder evangélico instó a las personas a tener cuidado al transitar en las calles. Deberíamos tomar precauciones como no andar prendas visibles, no andar los celulares en la mano, si hay una llamada en el buno a contestar, si hay una llamada donde está una aglomeración de gente grande o inclusive va caminando y va a pasar por un lugar donde hay gente tomando licor o hay grupos de gente ahí sentada sin hacer nada. Obviamente son gente que están buscando cómo hacer algún daño, entonces no contestar la llamada, poner el teléfono en el buno y cuando llegue al lugar comenzar a hacer su llamada y revisar quién le llamó y quién no, ¿verdad? Recientemente una joven de 19 años fue encontrada muerta en un cauce en el barrio Villanueva, en el distrito 3 de Managua. Estadísticas de mujeres católicas por el derecho a decidir a la fecha contabilizan 30 mujeres asesinadas, de esas 11 son en el extranjero. Noticias 12, Darlen Tellez.